Hola amigos, bienvenidos, gracias por estar aquí en este canal, mi nombre es Claudia y en esta ocasión les comparto este hermoso centro de mesa, fácil, económico y espero este vídeo sea de su agrado. Para esta manualidad necesitaremos un vaso de unicel de un litro y un plato redondo, enseguida pintaremos de color negro mate en spray nuestras piezas y así es como nos quedan, vean qué bonitos. Les recuerdo que en nuestras piezas de unicel no se les debe pegar el silicón directo ni muy caliente, ya que se derrite, yo lo dejaré enfriar un poco y luego lo colocaré. Si tú prefieres usar el silicón frío lo puedes hacer, este es un tip que les comparto. Y bueno, aquí ya estamos pegando la aplicación de piedras en dorado. Miren, aquí les estaremos dando vuelta a todo alrededor del vaso para continuar pegando la cinta, ya que esta cinta se le ve muy bonita y le decora la parte de abajo, también le estaremos poniendo otra en la parte superior del vaso. Así se verá un arreglo más bonito. Y pues miren, acabamos de terminar de ponerle esta cinta. Espero que esta manualidad les guste y que sea de su agrado. Y en la parte superior le estaremos poniendo otra cinta decorativa en color oro, también para que le dé ese detalle de lujo. Vean qué bonito quedó. En este plato estaré cortando una tira, también de la misma piedra dorada, y se la estaré pegando al contorno del plato, así como lo están viendo en la imagen, todo alrededor del plato. Y miren, aquí estoy ocupando una madera para no pegar el silicón directo al vaso y al plato. Estaré utilizando la madera, dejaré enfriar un poco y se lo colocaré al vaso. Y encima colocaré más silicón, para colocar también el plato. Esta madera, que va por la parte del medio, va a quedar en medio y no se va a ver. También le estaré dejando otro tip. Este florero, cuando ya lo terminemos, si tú lo volteas, también te va a dar otro tipo de decoración. Podrás poner las flores en el vaso y ya tendrás una decoración diferente y el plato te servirá como base. Espero que les guste. Miren, aquí ya lo estoy pegando. Ya estoy pegando el plato. Y encima del plato, lo que estaremos haciendo. Miren, qué bonito se ve. Espero que les guste. Cuéntenme, déjenme un mensaje si les gusta. Y miren, aquí en la parte de arriba, le estaré poniendo esta espuma floral. Le estoy colocando el silicón y también lo estaré dejando enfriar un poquito para pegarlo directo al plato. Para que no se nos vaya a quemar, pues lo dejaré enfriar un poco. Y a continuación, se lo estaré pegando ya encima por dentro del plato para poner nuestra decoración de flores. Espero te haya gustado y me puedas dejar un like. Me ayudes a compartir esta bonita idea y puedas suscribirte. Te deseo tengas un bonito día y nos vemos hasta el próximo video. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.